Bien, miren muchachos, hace unos días el señor Jaime Fernández Mirabal dio unas declaraciones que me interesan pues... Te faltó David. Jaime David. Fernández Mirabal. Este caballero que en unas que otras ocasiones hace declaraciones un tanto desatinadas. La figura que se supone que debería de representar el señor Fernández Mirabal importante político dominicano, que de alguna manera medio ha relajado la imagen y sobre todo las posiciones que asume de diferentes temas. Él refería que hay fuerzas oscuras que quieren destruir el PLD. Yo me imagino muchos demonios, humo negro, cosas subliminales que están en torno al partido de la liberación dominicana cuando él habla de fuerzas oscuras. Magia negra. Magia negra. Y no el comportamiento que ha venido teniendo básicamente la principal figura en estos momentos de esa organización, que es Danilo Medina. No sabemos si él está diciendo fuerza oscura a Danilo Medina. Si analizamos los pasos que vino o que ha venido dando la organización política, la que fuera más grande de este país y más consolidada, desde unas elecciones internas primarias hace varios años, donde en esa búsqueda de lograr un objetivo e imponer por encima de la mayoría o de los participantes, creara un importante descontento, si partimos de los acontecimientos más recientes, de los últimos añitos y dejando detrás todo lo demás. Y no estoy hablando del tema de gestión gubernamental y de representación y de sus funcionarios, sino del manejo que ha tenido la organización. Recordar el disgusto que creó a lo interno del PLD, lo que fueran esas primarias donde participaron las principales figuras de la organización y que el deseo de imponer a un señor en ese momento llamado y ahora también Gonzalo Castillo por encima de otros candidatos que se entendía que tenían mejor posición, mejor números, ahí inicia la debacle. Cuando se entiende que a los mismos compañeros se le hizo fraude, o que el presidente Danilo Medina, presidente del partido, quiso imponer a este caballero. Los miles de millones que se invirtieron en una campaña para intentar posicionar a una persona que conectó con la gente por lo chistoso y por lo desconectado cuando refería a algunos temas. Por eso se dio mucho a conocer Gonzalo Castillo. Cuando nosotros recordamos ese proceso de campaña donde salía, o debía salir o entregar Danilo Medina y que puso al llamado Penco en ese momento, ahí inició todo, desde ese retiro de apoyo de esas principales figuras del PLD porque se sintieron traicionados, entre ellos Reinaldo Párez Pérez, que en paz descanse y que pueda tener descanso eterno. Aún Domínguez Brito, a un mismo Leónel Fernández en esos momentos que participó en esa interna, eran algunos cuatro o cinco que participaron. Los llamados alitas cortas en ese momento. En tiempo de pandemia estábamos, ahí inicia la campaña feroz del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes recuerdan el pan, el gas, los kits, o sea, haciendo todo lo que fuera posible dar, en esa campaña del señor Gonzalo Castillo, Danilo Medina, el PLD, lo hicieron. Y sin el apoyo de las principales figuras de esa organización, más que Danilo Medina, porque se entendía que el señor Gonzalo Castillo iba a bajar la cabeza o iba a ser un peón del presidente, porque él era quien lo impuso, fue quien lo impuso y trabajó para que ganara. Pierde Danilo, pierde Gonzalo, y pierden miles de millones de pesos en ese proceso electoral. La llamada Tayota, hoy Luis Abinader, que muchos refieren que es mejor, hoy es un mango, dice Amado José, un mango Yamagui, tiene sabor, tiene gusto, a la gente le gusta, son grandes. O sea, hoy ha cambiado de una Tayota a un mango y no cogen gusano. O sea, estamos hablando de un giro importante en torno a una figura presidencial que se entendía que iba a ser de lo peor. Ahora, yo espero que alguien haga el análisis profundo de lo que se convirtió Danilo al ser presidente del país y del partido y cómo lo logró y hasta dónde ha llevado a ese partido hoy. Sí, porque debió de ser que la propia militancia evalúe los derroteros. Es que no le dan participación a las bases ni al comité central. En el tema de Danilo hay varios elementos, incluyendo su origen. Esa es la parte que en principio Francis plantea, que en otro espacio, claro, el origen, que es lo que tú estás preguntando. Más doloroso, porque siempre estuvo ahí. Por eso Juan Bó nunca lo eligió. Los sureños son gente huraño. Mira. Cuando tú te le acercas a un agente del sur, echa un paso para atrás. Cuando tú te le acercas a un sibaeña, echa un paso para adelante. Chequéalo para que vaya. Es verdad. Sociológicamente. Sí, es así. Mira, yo estoy partiendo desde donde en la historia reciente empieza la debacle del PLD. De esas primarias internas, donde participó Leónel, Domingo Grito. Pero ustedes recuerdan en el 12 que Danilo felicitó a Leónel y dijo una palabra. Se entregó más que en su propia campaña. Cuando él dio las palabras de gracia. Y pasó unos días. Y en San Juan, cuando llegó a San Juan en el fin de semana, de esa semana, dijo que había encontrado un gobierno con un maletín lleno de facturas. Pero cuando a mí me preguntan, esa factura, 184 mil millones de déficit fiscal invertido en ampliación de todo lo que fue la campaña de Danilo. Eso costó Danilo. El hoyo fiscal y es tan malo que ese vagato vecino. Cuando Temístocles Montage era el encargado de economía en este país. Que decía que teníamos una economía blindada y que luego que gana Danilo Medina con ese gasto que hubo que hacer en esa campaña de Danilo, entonces se destapa. Pero lo que quiero es plantear que lógicamente por un espacio de tiempo no se daría. ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia el descalabro? ¿Dónde inicia ese deterioro de la principal organización desde esas primarias internas? Donde se les retira el apoyo al candidato impuesto por Danilo Medina, el señor Gonzalo Castillo. Gana Luis Abinader en un proceso del virus, de pandemia. Y el manejo que se entiende que tuvo Luis Abinader y hace que la organización política PRM vaya creciendo y que mucha gente empiece a pasar a las filas y el PRM a tomar fuerza. Pero luego, cuando decide Leonel Fernández formar Tienda Aparte y su organización política de la fuerza del pueblo y esos escándalos de corrupción y sometidos a la justicia a las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana, entonces, ahí se van dando muchos elementos que hace que este deterioro en el que se encuentran otras acciones del mismo Danilo Medina ahora más reciente con la imposición del candidato Abel Martínez por encima de los demás en una llamada encuesta que hace que también crea un malestar donde no hubo apoyo de ninguna de las principales figuras que podríamos decir que quedan en el Partido de la Liberación Dominicana. El gran error donde comenzó esa debacle fue cuando se decidió continuar con la dirigencia que tenía el PLD. Si el PLD hubiese asumido a la juventud cuando ellos lo dijeron porque ellos lo dijeron en un momento. Este señor que está aquí comenzó a bregar con eso y jartó jartó diciendo señores tan mal el que debe ser el presidente o el que debe ser el secretario general es el hijo de Felucho Jiménez de Felucho Jiménez y comenzó a mencionar nombre de gente joven si eso hubiese sido posible es muy probable que la historia hoy fuera otra. Y aquí candidato a diputado Fermín Sánchez y esa línea de jóvenes que representaban una especie como de cambio dentro del partido. Pero que esos mismos lineamientos que ellos entendieron que debía de ser así ellos lo propusieron el Partido de la Liberación Dominicana nosotros vamos a reestructurar nuestra o sea las figuras vamos a tener otra representación más joven más dinámica pero se quedaron ellos mismos lo mismo ¿Usted cree que en una campaña de que un secretario general de un partido que no se le vea dando una declaración hablándole a un periodista como dos veces lo mismo que el PRM y el cambio ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes revisen que el PRM no es más es más de lo mismo y a la larga aunque no lo estamos viendo ahora porque la mayoría de gente está nombrada en el gobierno y por eso no se dice nada luego de que salga de ahí ustedes verán los escándalos y las vainas que se están haciendo justamente en el gobierno del campo